Y seguimos en Doctor en Casa, hoy día no desde la casa, sino que desde la clínica, desde el pabellón, porque queremos hablar de un tema que estoy seguro que es muy importante y muchas veces vergonzoso, así tal como lo escucho. A pesar de que el 50% de la población a los 50 años ya tiene patología hemorroidal, las hemorroides siguen siendo un problema doloroso y vergonzoso. Las hemorroides básicamente son dilataciones de unas venas. Vamos a ir un poquito más atrás. Fíjese que la zona del recto y del ano está irrigada, es decir, le llega sangre por las arterias hemorroidales, superiores, medias e inferiores. Este paquete vascular arterial llega y riga toda esta zona del recto y del ano y de aquí salen venas, también llamadas venas hemorroidales, medias, inferiores y superiores. Usted se explicará por qué esta explicación, porque para entender la patología hemorroidal tenemos que entender que unas pequeñas venitas chiquititas que están en el ano, en el conducto analizado, en cojines o cojinetes hemorroidales, son precisamente las que se van a inflamar. Cuando estas pequeñas venas en el ano se inflaman, estamos hablando de los hemorroides. Escuchó bien usted, 50% de la población ya los tiene o ha tenido alguno de este tipo de problemas a los 50 años. Cuando se presentan los hemorroides, hoy día existe una clasificación de los hemorroides, en hemorroides internos y externos. Los hemorroides internos aparecen en el tercio, en los dos tercios superiores del ano, del conducto anal y el recto. Y los hemorroides externos, que son palpables, que se pueden ver, los externos están en el tercio inferior de este conducto anal. ¿En quién o en qué persona se puede presentar esto? Bueno, hay varios factores, fíjese. Hoy día se sabe que hay factores hereditarios, se sabe que en las mujeres que están embarazadas, producto de la presión que ejerce el abdomen, la presión que esta guaguita va generando en la zona abdominal, hace que las mujeres tengan más predisposición durante el embarazo y en el parto a tener hemorroides. Las personas que no tienen una frecuencia evacuatoria sana, correcta o buena, es decir, las personas que tienen constipación también lo pueden tener por la fuerza, por la presión que tienen que hacer justamente al evacuar las deposiciones, hace que las venas se hinchen en estos cojines que están en la zona del ano. Pero también personas que hacen, por ejemplo, gimnasio, que hacen mucha fuerza en el gimnasio, con pesas, por ejemplo, podrían también estar predispuestas a esto, así también la gente que pasa mucho tiempo de pie, o personas que han tenido alguna cirugía en la región del ano y que como consecuencia o como secuela podrían presentar este tipo de complicaciones. Pero lo que sí también está muy claro son las molestias que presentamos al tener esta patología. Dolor intenso. Fíjese que hay personas que describen esto como evacuar vidrio, así de doloroso. Verdaderas heridas se sienten justamente en el acto de defecar. Dolor. Sangramiento. Sangre fresca. ¿No es cierto? Sangre roja como la sangre de la nariz que puede tener usted, puede salir también por el ano y así una picación muy intensa. En este punto siempre me detengo y le quiero contar lo siguiente. Cualquier sangramiento que exista por la región anal debe ser consultado al coloproctólogo. Usted debe ir al doctor frente a esta sintomatología. Dolor, sobre todo sangramiento, porque el sangramiento podría venir de la hemorroide, pero podría tener también causa o origen en otra patología del tracto digestivo del intestino delgado o incluso del colon. Una vez que entendemos por qué se produce, dónde se produce, cuáles son los factores y cómo se presenta, claramente tenemos que entender cuáles son las soluciones. Siendo una patología dolorosa, una de las indicaciones más importantes es calmar el dolor y la inflamación. ¿Cómo? A través de productos antiinflamatorios que se expenden o se venden en cremas tópicas de aplicación o en supositorios que permiten desinflamar justamente estas venitas. Pero entendiendo que este tratamiento es importante, que es bueno y que ayuda a muchas personas, antes de esto existen conductas que debemos cambiar y mejorar. Dentro de ellas los hábitos de alimentación y también nuestra frecuencia para evacuar deposiciones, salir de la región de la constipación y ir a un tránsito que sea un tránsito normal intestinal. En este punto quiero profundizar un poco más en la alimentación, que es un tema que siempre nos ha preocupado como programa y para eso tenemos preparada una nota con sabios consejos para alimentarnos sanamente si es que usted hoy día está sufriendo de patología hemorroidal. La nota que verán a continuación con los consejos de Giselle Muñoz. Para llevar una alimentación saludable y así poder evitar los riesgos de hemorroides es muy importante mantener un adecuado consumo de frutas y verduras. Ojalá el consumo de frutas crudas, alrededor de dos a tres porciones durante el día, ojalá con cáscara, como alguna colación, cierto que es bastante saludable, y tratar de incorporar verduras siempre crudas, ojalá en el almuerzo y en la cena. Además es muy importante mantener un adecuado consumo de agua. Los líquidos son fundamentales para mantener un intestino mucho más saludable. Ojalá en base a agua pura, durante la mañana podríamos incorporar alrededor de dos a tres vasos, antes del almuerzo otros dos vasos, durante la tarde dos a tres vasos también, y en la noche quizás antes de la cena también incorporar dos a tres vasos, así vamos a tener un consumo de ocho a diez vasos durante el día, lo cual es bastante adecuado. También por otro lado tenemos un adecuado consumo de lácteos. Los lácteos también nos pueden ayudar a mantener una flora intestinal adecuada, porque muchas veces ellos vienen fortificados con probióticos, así que podemos utilizar algunos lácteos que pudiésemos incorporar durante el día, como el desayuno o a colación de media tarde, que vengan con probióticos, y eso nos va a ayudar bastante a mantener una flora intestinal. Así que en resumen, lo más importante es consumir un adecuado consumo de fibras, pensando en frutas y verduras, también lácteos, ojalá con probióticos, agua, que es muy importante, mantener una rutina de actividad física es fundamental también para mantener un intestino activo, y también el consumo de cereales integrales, como legumbres, panes integrales, semillas también nos van a ayudar bastante a mantener un tránsito intestinal mucho más adecuado. Ahí tenía usted los consejos de Giselle Muñoz respecto de la alimentación. Recapitulando, dentro del tratamiento, fíjese, el 90 a 95% del tratamiento es médico, lo podemos hacer en base a la alimentación, a salir de la zona del estreñimiento y tener un sano hábito de evacuación, de un tránsito intestinal, ¿no es cierto?, que sea diario. También lo podemos hacer, como ya referíamos, con medicación, supositorios, ¿no es cierto?, directamente, o cremas que vienen con un medicamento, que vienen preparadas para poder desinflamar las hemorroides. Ojalá prefiramos siempre productos que vengan desde lo natural, que eso es muy importante. Y el 5% entonces es quirúrgico. Quienes hacen estas cirugías, quienes están en esta área, son los coloproctólogos, cirujano coloproctólogo. Muchas veces los pacientes o las personas están desorientadas, porque no saben a quién ir. Entonces usted tiene claro que las hemorroides directamente las trata, las puede tratar un médico de medicina interna, así que usted no tiene acceso a un coloproctólogo, pero finalmente los especialistas, ¿no es cierto?, en esta área son estos doctores. Quisimos hoy día en el programa hablar de este tema, que sabemos es un poco embarazoso y vergonzoso para algunas personas contar que tienen esto, pero es una patología muy frecuente y que claramente tiene un tratamiento que puede ser realmente satisfactorio. Muchas gracias por su atención, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa y por supuesto seguimos con más programa. Fíjese que hacemos una pausa y volvemos con Doctor en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!